La delegada de Igualdad y Bienestar Social Paula Conesa y el delegado de Fomento Diego de Salas se han sumado a la celebración del Día Internacional de la Taxia que la Asociación Gaditana de este trastorno, Ágata, ha conmemorado a las puertas del Ayuntamiento de Algeciras. Allí voluntarios y usuarios de la entidad han participado en una mesa informativa en la que han dado a conocer este trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos e incluso para mantener el equilibrio de la postura corporal. Según la secretaria de Ágata, Inmaculada Herrera, es importante que se conozca tanto la taxia como las necesidades de las personas que la sufren. Hace además un llamamiento a seguir mejorando en la financiación de la investigación. La taxia es una enfermedad degenerativa que está dentro de las enfermedades raras, entonces claro, ¿qué pasa? Que la gente no lo sabe, vamos, de hecho hoy se han podido acercar 20 personas y de las 20, 19 han preguntado que qué es la taxia. Entonces nosotros desde que se creó la asociación, pues nuestro máximo objetivo es que se conozca. Entonces dentro del marco de la campaña Existimos está el día de hoy poner una mesa para dar información. Desde el Ayuntamiento de Algeciras, Conés ha señalado que se trabaja para que los usuarios tengan servicio de fisioterapia durante todo el año, buscando los recursos para ello mediante herramientas como la base de subvenciones del Ayuntamiento que saldrá en breve. Lo que queremos es seguir colaborando, seguir trabajando, puesto que ahora tienen un proyecto en mente que es intentar que estos usuarios tengan un servicio de fisioterapia durante todo el año. Trabajaremos, intentaremos buscar los recursos a ver si es posible y bueno, pues a ver si a través de las bases de subvenciones que están a punto de salir, pues podemos conseguir ese objetivo. La asociación gaditana Ataxia cuenta en Algeciras con un punto de información. Se encuentra en la antigua sede de la Delegación de Juventud.